Personalmente, del 9 al 13 de julio del 2020, vamos a traer con nosotros el programa, lo que es reingeniería mental, que se llevará a cabo el jueves 9 de julio, del 9.20 de la noche a 9.40. Y el viernes 10 de julio se llevará a cabo lo que por lo cual estamos viajando a Arizona, y es el evento y presentación del libro presencial por parte de Cintia Luna. Y el libro es Suelta y Déjate Guiar de nuestra autora ya mencionada. Se llevará a cabo de 5 de la tarde a 9 de la noche en el Holiday Inn Yuma, 1901 East 18th Street, Yuma, Arizona, 85365. Y va a tener una inversión de tan solo 29 dólares, pero no es todo. También se va a llevar consigo la copia de este bello libro. Así que les invitamos a que empiecen a hacer agendas y compartir con nosotros para el viernes 10 de julio del 2020. Y bueno, ahora sí, vamos a seguir adelante con todo lo que traemos aquí el día de hoy, ya que vamos a tener a nuestra bella autora más adelante, compartiéndonos de su obra Suelta y Déjate Guiar, pero no sin antes darle la participación a un miembro muy especial del equipo editorial, y ella es nuestra editora máster. Su nombre es Leni C. Pito Bonilla. Muy buenas noches, querida Leni. Bienvenida. Y tiene el micrófono abierto. Recibámosla con un fuerte aplauso virtual desde el calor de nuestros hogares. Bienvenida, Leni. Muchísimas gracias, Dana. Muy buenas noches para ti, Alejandro, el equipo editorial en la Ciudad de México y todo el equipo en los Estados Unidos. Y a quienes nos acompañan presencialmente, virtualmente, pero presencialmente en esta noche. Un saludo inmenso en especial, por supuesto, para nuestra estrella de hoy, nuestra querida autora, Cintia Luna, con este maravilloso libro importante, inspirador. Un libro que sin duda a mí me llegó al alma cuando lo tuve entre mis manos y tuve la oportunidad de hacer la edición máster. Por una sencilla razón, porque sin duda la vida no tiene una razón de ser, no tiene el para qué, cuando no conectamos con el propósito para el cual nosotros nacimos, cada uno de nosotros. Y cuando no hacemos en ese recorrido de la vida, el ejercicio permanente, de acuerdo a las diferentes etapas en las que estamos, a las circunstancias mismas a las que la vida nos va llevando, optamos por nuestras propias misiones y realizaciones, proyectos, programas, planes de vida. Y como comentábamos en días pasados en una reunión previa, este es un momento muy especial de la historia de la humanidad. Y sin duda partirá, el 2020 partirá en dos, antes y después de la pandemia, antes y después de la experiencia en la que todos nos refugiamos en nuestros hogares. Y eso nos ha llevado, sin duda, a una situación de confrontarnos con nosotros mismos a nivel individual, como quizá nunca antes en la historia, porque por un lado nos están diciendo a cada uno quién eres tú, reconecta con lo que tú eres, con lo que tú vales y rebobina para que puedas entonces volver a comprender, a entender y despertar, sin duda, con una nueva conciencia hacia ese propósito de vida. Pero por otro lado, como estamos, a diferencia de otras pandemias, en otros momentos de la historia de la humanidad, ellos no tenían internet y no se podían conectar, la vivían localmente, aunque sabían que estaba pasando por todo el mundo. Pero las noticias se demoraban horas, días y a veces meses para llegar de un lugar a otro. Nosotros estamos conectados, así que la experiencia desde lo individual es también colectiva. Y por otro lado, es la posibilidad de engancharnos en este proceso en que está precisamente todo el planeta y toda la humanidad de evolución consciente hacia nuevas dinámicas, hacia nuevas dimensiones, hacia un curso distinto de la existencia. Entonces, Cindy llega en este momento con este libro y yo le dije que era animandado a ser, porque sin duda trae un mensaje profundo que no es fruto solamente de los conocimientos que ella puede tener como persona, como profesional, sino especialmente fruto de su experiencia de vida. Y eso es lo que hace que el libro sea tan potente y nos llegue con tanta fuerza. Así que, Cindy, felicitaciones. Fue un gusto poder ser miembro del equipo de parteros de este bebé y también poder apadrinar y acompañar este proceso de presentación que se inicia hoy y que tendrá un largo recorrido por el mundo. Un saludo especial para el prologuista, un mensaje muy especial. Él dejó ahí en ese libro una persona con una experiencia de vida y profesional conectada, sin duda, con un gran propósito. Así que, a todo el equipo, gracias por permitirme ser parte. Ha sido una experiencia linda, un recorrido grandioso. Y conectar con Cindy en este momento, como en otros, ha sido una oportunidad única que también nos ha dado el momento y que seguramente no lo hubiéramos hecho si otras fueran las circunstancias. Así que solo me queda decirte, eres una estrella, iluminas con tus palabras, con tu voz, con tu testimonio, y esa misión que tienes está bendecida por Dios. Te apoyamos y cuenta siempre con nosotros a nivel individual y como equipo de la editorial. infinitas bendiciones, un cálido y afectuoso abrazo, muchos besos energéticos. Gracias, Dana, por este momento. Muchísimas gracias a usted, querida Leni. Pues, sus palabras son magníficas y la verdad que concordamos con ella porque Cindy es una gran mujer, ella es una gran persona, una niña muy linda y sobre todo, nos comparte parte de su esencia, parte de su propósito de vida que ha encontrado atravesando varias crisis en este diario vivir, en esta vida que tenemos. Así que, ¿les gustaría saber más acerca de Cintia? Bueno, ya la conocemos físicamente, pero nos gustaría saber más acerca de ella, de su alma, de su ser. ¿De quién es Cintia como persona y de dónde nació? Ella nació en Yuma, Arizona, Estados Unidos. Sus padres, José Manuel Villaseñor y María Luisa Padilla, iniciaron su hogar y formaron su familia entre Ensenada, Baja California, México, y San Luis, Arizona, Estados Unidos de América, para después decidir fijar su residencia permanente en Arizona. Sin duda alguna, ella tuvo la experiencia de asistir en la escuela y realizar sus estudios tanto en México como Estados Unidos, hecho que le ayudó a poder entender los dos lados del sistema educativo, ser bilingüe y multicultural. A los 19 años, ella contrajo matrimonio con Alejandro Luna, y ahora ella y su esposo tienen dos hermosos hijos, Alexander Luna y Sophia Marie Luna. Juntos viven en Somerton, Arizona. Es estudiante de psicología en la Universidad Northern Arizona University, conferencista certificada por el Dr. César Lozano en el arte de hablar en público. Tiene un credencial en desarrollo familiar por la Universidad de Connecticut. Ella vivió una larga batalla contra la depresión y la ansiedad, hecho que le permitió encontrar y empezar a cumplir su misión de vida, como ya anteriormente se los mencioné. Está, ahora está desarrollando a través de diferentes emprendimientos, tales como ser maestra de ceremonia en San Luis, Arizona. Es mentora de la universidad y fundadora de Guillemos Juntos con Cintia, con Cintia Luna, y en donde también ella nos ofrece temas importantes de superación personal que desarrolla con inspiración día a día a través de sus páginas o redes sociales, como en Facebook e Instagram. Es la conductora de su propio podcast y su segmento de televisión en Telemundo, Yuma. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso nuestra querida Cintia. La vamos a felicitar, ella es una gran persona, pero no les voy a dar todavía ese privilegio de recibirla. Vamos a hablar un poco más de quién es Cintia, cómo ella se ha venido saludando y por qué tenemos a psicologuista aquí. Vamos a darle el inicio de también compartirles un poco de lo que es el libro Suelta y Déjate Guiar. La paz, la armonía y la abundancia están más cerca de usted de lo que piensa. Así como ver una película basada en hechos reales, se le sorprenderá Suelta y Déjate Guiar. En esto le permitirá adentrarse en la vida de la autora Cintia Luna con la maravillosa posibilidad de reconocerse a través de ella. Contemplar reflejado entre estas páginas sus errores y aciertos, al igual que comprender que encontrar la misión de vida no es una empresa fácil para nadie. Sin embargo, se debe insistir, perseverar y no darse por vencido o por vencida, entendiendo que todo aquello que lo conecta con la facilidad y la plenitud es lo que le permite cultivar y potencializar sus dones, talentos y esencia de vida. Eso es lo que nos comparte un poco y lo que podemos encontrar en resumen en el libro. Suelta y Déjate Guiar. Encuentra tu propósito de vida. Damas y caballeros, ustedes que están en la calidad de sus hogares, díganme que si no tienen ya ganas de tener en sus manos esta bella obra. Sin duda alguna van a encontrar paso a paso de cómo ir superando lo que nuestra querida Cintia superó, porque no es nada fácil. Cómo encontrar nuestro propósito de vida y cómo guiarnos en un futuro y ayudar a más personas, porque estamos en un mundo de amor, de armonía, y juntos debemos trabajar como equipo. Pero antes de tener a nuestra estrella brillando aquí, como lo dice en su programa, brillemos juntos con Cintia Luna, vamos a darle la participación a una gran persona que ha donado parte de su tiempo para compartir con nosotros y con nuestra bella Cintia. Y él es nuestro prologuista. De suelta y Déjate Guiar. Muy buenas noches, señor Iván Martz. Él es conferencista, formador, comunicador y escritora. Así que le vamos a dar la bienvenida con un corte aplauso virtual también. Muy buenas noches, señor Iván. Bienvenido. Y tiene el micrófono abierto. Tome control de la pantalla. Gracias, muchas gracias. Yo me aplaudo, Ceolito, mira, también, porque estoy muy contento de participar ahorita de manera virtual y de que me hayan permitido tener unos minutos en esta presentación de un libro que lo leí completito, ahora sí que lo leí de pe a pa y me capturó desde el principio por la manera en que narra las historias, la manera en que uno se ve identificado en lo que Cintia nos va narrando y captura perfectamente la esencia. Tengo aquí la portada que me encantó, la voy a poner aquí en mi celular, que me encantó la portada porque representa totalmente lo que es Cintia con una luz alrededor así y esa seguridad. Y bueno, a mí, Cintia, acuérdate que me tocó verte. En un momento creo que fue importante y lo que puedo decirles a todos ustedes es que de las personas que se han certificado en el arte de hablar en público con el doctor César Lozano y de las certificaciones que yo coordino junto con el doctor, es la persona que más rápido ha aterrizado su sueño, más rápido ha hecho realidad sus ideas, que sacó su libro. Y yo desde que la vi dije, tienes chispa, tienes chispa, tienes brillo. Y ya me encantó que después, Cintia, creaste este concepto de brillemos juntos porque lo que haces es brillar. Y la verdad es que cuando fui leyendo el libro, del cual me siento honrado que la autora me haya permitido hacer el prólogo, yo de verdad me veía identificado. Todas las personas que ya lo han leído creo que saben de lo que estoy hablando y los que no lo han leído, pues de lo que se han perdido porque en realidad te va llevando a través de historias. Y el título me encanta y voy a hacer una confesión aquí que no había hecho antes en ningún lado. Que yo, el primer título del libro que quise escribir fue Suelta y Deja... No, no es cierto. Era Suelta y Sé Feliz. Ese incluso compré el nombre y todo. Y ya después me vino la idea de hacer otro tema. Pero desde que ella me dijo también el título, dije, guau, o sea, me encanta. Suelta porque este tema suéltate y déjate guiar, escuchar la voz interior de cada uno. Ese es dejarse guiar y eso es lo que ella está haciendo y eso es lo que la hace brillar. Porque se permitió conectar con su corazón, se permitió conectar con sus sueños y además se puso en acción que ese es el gran secreto. Cintia, eres un ejemplo para muchos y te pongo yo a ti de ejemplo en muchos lugares donde voy a dar curso o conferencia. A veces digo tu nombre, a veces no, pero hablo de alguien que se atrevió a hacer las cosas y que las tiene ahora plasmadas y eso habla de alguien que realmente se conectó. Y más ahora en estos momentos, fíjate que como decían ahorita, es un momento en el que justamente debemos confiar, soltarnos en el sentido de no podemos controlar toda la situación, no podemos controlar lo que está pasando en el mundo, pero sí podemos entonces dejarnos guiar por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros sentimos. Es un momento de confrontación hacia la propia persona y uno de los hábitos que yo estoy proponiendo ahorita en todo lo que estoy haciendo online es la lectura, lectura de libros como el de Cintia, que te acompañan, que te hacen reír, que te hacen recordar, que te hacen reflexionar, que te hacen valorar tantas cosas y darnos cuenta que cada quien tiene una historia que contar y tiene cosas muy valiosas. Y yo recuerdo que leía y me imaginaba a Cintia chiquita yendo a la escuela y ayudándole a la abuelita. Y todo esto que nos narra Cintia ahí de manera muy, muy, muy bonita, que es como si fuéramos viajando contigo en el tiempo. Y coincide tanto con algo que yo siempre he pensado, que es, ¿quieres saber cuál es tu misión? ¿Quieres saber cuál es tu talento? Haz una recapitulación y te vas a encontrar con distintos momentos de tu vida en los que coincide lo que sientes o lo que quisieras hacer con esos momentos en los que te sentías feliz. Así como ella lo narra en su libro que los momentos donde ella se sentía feliz es los que le marcaron, que era cuando impactaba a los demás, que era cuando tenía contacto de ayudar a la gente, de pararse y decir y cantar y no sé qué tanto hacía. Entonces, eso es la alegría de vivir. ¿Y qué le pasó? Que por distintas situaciones lo que nos pasa a muchos, que nos perdemos porque vamos permitiendo que la vida nos lleve por donde quiera y no elegimos conectarnos con nuestra voz interna, no elegimos realmente dejarnos guiar por ese talento que ya traemos y ese brillo que tiene que salir y ahorita es confiar. Hay que soltarnos y confiar en lo que viene y hay que abocarnos ahorita a lo que somos, a recuperar nuestra propia capacidad, nuestro propio poder y la lectura del libro de Cintia, Suelta y Déjate Guiar. Creo que cae, como dijo el presidente de México, como anillo al dedo, nada más que él hablaba del coronavirus y nosotros estamos hablando del libro de Cintia. Cintia, te he visto en el escenario, te vi desde el primer día en el grupo chico de la certificación con una fuerza impresionante. Ya te vi en Las Vegas, te vi en, estuviste en Yuma, estuviste en San Luis Rojo, Colorado y estuviste, ya andabas de gira también, entonces eso ya verte parada frente a públicos grandes que no es nada fácil y ver cómo lo haces, habla de algo muy importante y que quiero cerrar con esto. Conéctate con tu misión de vida y te va a cambiar toda la perspectiva de lo que haces y de lo que sientes. Si de repente te sientes como Cintia que decía, es que yo venía de una depresión, de una ansiedad de esto, encontró y conectó con su misión y ahora no para de sonreír, cada publicación que pone te saca una sonrisa. Entonces, todos los que están viendo este video, de verdad, lean ese libro porque les va a ayudar a recorrer también su historia porque al momento que acompañamos a Cintia en la lectura en su historia, recordamos nuestra propia historia y somos lo mejor de nuestra historia y lo que no hay que desecharlo para que de ahí sean nuestras bases para crecer. Así es que, Cintia, te felicito. Estaba haciendo ahorita la cuenta y son casi nueve meses de que nos encontramos en Los Ángeles. Entonces, tuviste un proceso como de parir un hijo aquí con este libro. Entonces, te felicito de todo corazón. Me siento sumamente orgulloso y honrado de haber sido partícipe de este proyecto y sé que vas a brillar mucho más y que vas a lograr cosas impresionantes y simplemente decirles a los demás que sigan el ejemplo de Cintia, que lean su libro y que se conecten con su misión. Gracias y felicidades, Cintia, y saludos a todos. Muchísimas gracias, Iván. Sin duda alguna has compartido algo muy profundo de Cintia, aparte de lo que ya compartimos con ella. La conozco hace meses y es sin duda una gran mujer. Es un gran miembro de parte del equipo editorial Alejandro Aguirre y sé que todo el panel que tenemos hoy presente lo va a confirmar más adelante. Pero ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestra bella Cintia. Pero, pero, a toda nuestra audiencia que nos está acompañando ahorita, escuchen muy bien, ahorita, antes de que Cintia entre, les pedimos, si ustedes, les pedimos atención y se quieren ganar una o dos entradas gratis a lo que es el evento presencial de Cintia Luna que se llevará a cabo el viernes 10 de julio del 2020, ¿quién no quiere estar en ese evento gratis? Así que pongan atención. Número uno, tienen que compartir este Facebook Live. Ahora, antes de que entre Cintia. Número dos, tomarle una captura de pantalla. Y número tres, mandársela a nuestra querida Cintia en su Messenger de Facebook. Le encuentran como Cintia Luna. Así que, escucharon bien, compartir, tomar captura de pantalla y mandar el mensaje privado a nuestra querida Cintia Luna por Messenger. Ella nos compartirá la respuesta el día de mañana en un Facebook Live para ver quiénes son los ganadores. Y les deseamos suerte. Así que, vamos a aplaudir virtualmente una vez más. Demosle la bienvenida a nuestra querida Cintia Luna. Así que, brillemos juntos con Cintia. Muy buenas noches, Cintia. Bienvenida. Y tienes el micrófono abierto. La pantalla es tuya. Bienvenida. Hola, Dana. Buenas noches. Oigan, no se valen. Primero me hacen llorar y luego quieren que hable. Ya traigo el ritmo en a todo lo que dan. Disculpa, de verdad. Sí me había maquillado bien. Pero, pues, ya me están haciendo llorar ustedes. Y, pues, no. La verdad que me siento así como que me quiero peliscar. Porque, digo, ¿esto es en serio? ¿Esto me va a estar pasando? Como estaba comentando Iván, hace nueve meses, hace nueve meses Iván me conoció. Estaba poniendo por mucha depresión. Estaba poniendo por mucha ansiedad. ¿Quién diría que nueve meses después iba a estar yo aquí con todos ustedes con mi libro? Mucho menos pensando con el libro. Nunca, nunca me imaginé. Y la razón por qué me llegó todo esto del libro fue de hecho también gracias a Iván. Porque me le dije, Iván, yo quiero ser conferencista. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que les voy a hacer? Y me dice, Cintia, pues, escribe el libro. Y yo, ah, sí. Ahorita lo hago, ¿no? Y, pues, claro, es algo que no te imaginas que puedes ser capaz de hacerlo. De hecho, cuando fui a la testificación con el doctor César Rosano, hay personas me preguntaban, ¿y tú, Cintia, tú qué haces? Y, de hecho, yo en ese tiempo ni siquiera trabajo tenía. Acababa de dejar mi trabajo, que fueron dos días antes. Y, entonces, yo era como de las personas más, menos calificadas en todos ahí. Y me preguntaban, Cintia, ¿tú tienes un libro? Y yo, pues, no, sinceramente no. Y nunca me lo imaginé, yo en verdad, hacerlo. Y mira ahora. ¿Y todo por qué? Porque hice lo que dice mi título. Por ejemplo, suelta y déjate ya. Nos aferramos tanto que de hacer las cosas como nosotros queremos, como el ego lo dice, como los miedos lo dice, como lo dicen las expectativas de otros. Y no nos damos cuenta que hay ocasiones que ocupamos soltar todo eso. De hecho, ahorita la vida lo está haciendo a fuerzas. A fuerzas tienes que soltar. A fuerzas, tienes que dejarte ya. Tienes un tiempo de incertidumbre. Y si te pones a pensar, la verdad, la vida siempre ha sido un tiempo de incertidumbre. Porque no sabes muy bien qué es lo que sigue. Y a veces cuando vienen cosas que pensamos que son algo crisis o son cosas negativas, en verdad son lecciones. O se está tratando. Yo creo en Dios y por mí Dios me está tratando de guiar hacia qué camino debo de ir. Cuando yo me siento que no estoy en el tiempo, en el lugar donde debo estar, Dios me hace sentir incómoda para moverme de ahí y salir adelante. Así que eso es lo que yo les pido a todos ustedes. En este momento, en lo que está pasando, analicen. Lleguen en cuenta lo que está sucediendo. Y cuál es la lección de todo esto. Porque de verdad es de dejarte guiar. Dejarte guiar. Y muchas de las veces estamos aferrados a las expectativas de la sociedad. ¿Qué es lo que quiere para ti la vida? Por ejemplo, ser un ciudadano que implace, si ganar buen dinero. Tus padres tienen tal vez cierta expectativa de ti. Y cuando nos dejamos fluir sobre las expectativas de lo exterior, se nos olvida escuchar esa voz interna tan importante que está tratando de dejarte saber cuál es tu talento. Porque de tu talento es la herramienta para lo que viene siendo tu misión de vida. En mi libro es lo que yo hablo. Hablo de mi vida como desde chiquita. La vida siempre me ha dado señales. Dios siempre me ha dado señales de qué es lo que debo de hacer. Pero como va el transcurso del tiempo, nos vamos perdiendo por nuestros miedos, por el ego, por las expectativas de otros. Y tratamos de irnos por el lugar que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros. Y de una forma u otra, la vida está tratando de enderezarte hasta donde debes de ir. Y hasta el momento en que escuches realmente cuál es tu talento, es cuando en verdad vas a poder ser pleno y feliz. Cuando realmente escuches tu talento. Y a veces me preguntan, Cintia, ¿no te da miedo, no te da nervios hablar en una conferencia con dos personas como cuando fui con el doctor César Lozano? Miedos, sí. Pero a pesar de, a pesar del miedo, se hace. A pesar de que tenía depresión, lo hice. A pesar de que no tenía un buen día, seguí adelante. Y eso es muy importante recordar. A pesar de la situación que está sucediendo ahorita, sigue dando pasos para enfrente. No tienes que esperar a que toda tu vida sea completamente perfecta, porque muchas veces tenemos que hacer eso. Queremos que tener ya trabajo estable. Queremos sentirnos de que ya estamos totalmente en control para poder dar los pasos para nuestra meta. Y no es así. Hoy es el perfecto momento, porque hoy es el único día que tenemos. Y algo muy importante, con tu talento, yo lo que hablo yo en mi libro. Para mí existen tres tipos de personas. Los muertos en vida, los que todavía no se animan, y las personas que ya saben cuál es su misión y lo hacen. Esos tres tipos de personas que yo hablo en mi libro. Los muertos en vida son las personas que nomás se la pasan de lunes a viernes, quejándose, y ya viene el sábado, domingo, y voy que suave, nomás vio por dos días a la semana, y hacen todo sin propósito. Después los negados, los negados son las personas que ya entienden cuál es su talento, entienden cuál es su misión, pero el miedo los paraliza. Los paraliza. Y el tercero son los valientes. Las personas que saben cuál es su misión y lo cumplen. Eso es como yo siento, de que aunque yo a veces tenga miedo, no se trata de mí, se trata de ustedes. Se trata de que mi talento pueda inspirar y motivar a ustedes, porque todo lo que hago, lo hago pensando en cómo yo puedo mejorar el mundo, cómo yo puedo más motivar a esa persona que está igual que yo, que está igual que yo, que siente que no tiene valor, que siente que no tiene un propósito grande, importante en esta vida, y hacerlos entender que sí, todos, absolutamente todos, tenemos un propósito hermoso en esta vida. Tú, 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 tienes un talento, un talento esencial, para que esa es tu herramienta, para cumplir con tu propósito de vida. Así que no se trata de uno, se trata de la gente que vamos a poder tocar e inspirar. Y en mi libro, de Suelta y Déjate Guiar, Encuentra tu Propósito de Vida, como les comento, en cada capítulo, hablo de lo que es mi vida, y de una reflexión, a cómo ustedes pueden conectar con lo que estoy hablando, con su propia vida. También les hablo de los talentos, los diferentes tipos de talentos, y cómo tu talento va a haber incorporado a tu misión, porque también hay ocasiones que sentimos que nuestro cierto talento va a ir a encajar a una misión, y a veces no es exactamente como queremos, pero es algo similar. Por ejemplo, yo, yo de chiquita ya quería ser cantante, esto ya es lo mío, yo quería ser cantante, pero mi mamá me dice, no, pues eso es una muy buena carrera, y ahí, bueno, pues tampoco no tengo la voz muy angelical, de verdad. Bueno, no canto, canto bonito, para no tanto. Y de ahí me quedé, pero, en segundo grado, en segundo grado, me tocó ser maestra de ceremonia, en la primaria, y cuando sostuve el micrófono, fue cuando me di cuenta que algo hay aquí, algo me gustó, me encantó, me sentí como en casa, y me quedaba, hay algo en esto. Y cuando fui creciendo, y siempre cuando me pasaba a dar presentaciones, aunque llegaba tal vez con no la mejor actitud, al terminar la presentación, me llenaba una energía y un positivismo, y dices, hay algo aquí, hay algo aquí. Entonces, lo que era mi talento de ser extrovertida, de cantar, y bailar, y ser yo, no fue tanto para ser cantante, pero sino más bien ser conferencista. Y esa es mi misión, esa es mi meta, yo quiero ser conferencista internacional, yo quiero ser una de las personas que va a poner en alto a las mujeres, porque Iván sabe, hay muchos hombres, hay muchos hombres en esto, demasiados, sí, 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 demasiados hombres, y ocupamos más mujeres, y por eso yo quiero inspirar, quiero inspirar, eso es lo que a mí me motiva, y por eso yo quiero que todos puedan obtener mi libro, no por mí, sino por ustedes, por ustedes, porque de verdad yo creo en todos, en todos ustedes, no importa qué está sucediendo, no importa qué está pasando, y por eso mi Facebook, de Brilleamos Juntos, por eso lo llamé así, Brilleamos Juntos con Cintia Luna, porque yo no quiero llegar a mi meta sola, yo quiero llegar con todos, quiero que todos brilleamos juntos, quiero que todos logremos nuestras metas, ese es mi objetivo, esa es mi misión, y por eso también les comparto en mi página y en mi podcast, compártenme sus metas, compártenme cualquier logro que hayan tenido, porque para mí cualquier logro, no importa que lo vean como algo chiquito, todo se merece felicitaciones, y yo quiero ser eso para ustedes, yo quiero ser porrista de vida, para todos ustedes, muchas gracias, Danato, regreso al micrófono. Gracias a ti querida Cintia, bueno, ya escuchamos a una gran mujer, a una gran conferencista, que va a poner el nombre, en alto a todas las mujeres, así que gracias corazón, sin duda alguna eres una, ejemplo a seguir, eres nuestra inspiración, al menos de mi parte eres mi inspiración, y Cintia, yo quiero brillar contigo, y sé que juntas vamos a brillar, todas como equipo, aquí tengo una pregunta para ti, y vamos a abrir el tiempo de preguntas y respuestas, así que pedimos a nuestra audiencia, empiece a hacer sus preguntas, para que nuestra querida Cintia, nos conteste, y tenemos una por acá, dicen, Cintia, cuando dices, déjate guiar, ¿qué significa para ti, y cómo sabes, que es una guía, que te llevará a tu meta? Nos puedes compartir, y de igual manera, hay otra pregunta, que dicen, ¿cómo ordenamos tu libro? Cintia, excelente, muchas gracias por las preguntas, me encanta, me fascinan las preguntas, porque sé que están, están platicando conmigo, gracias, bueno, ¿para qué es para mí dejarse guiar? Les voy a dar el perfecto ejemplo, de hecho, en mi libro, lo escribí como que dejar, que Dios, sea el conductor de tu auto, pero pensándolo bien, no es tanto eso, tú eres el conductor, tú eres quien manejas, tú eres quien le da stop, o le das a que, a que dé tu cargo, tú eres, pero Dios, es el GPS, Dios, es el GPS, que te está diciendo, hacia dónde debes girar, hacia dónde debes de ir, y qué es lo que sucede mucho, cuando permitimos, que el ego, sea el que nos maneje, vamos en la carretera, y dijimos, voy a dar vuelta a la izquierda, y el GPS te dice, no, vuelta a la derecha, pero tú piensas, que con la izquierda, vas a llegar más rápido, y le das a la izquierda, le das, y el GPS, ya saben, ya va uno cantando, y el GPS, dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta, pero como uno piensa, que sabe más, vamos derecho, de repente llega el punto, en que te quedas, ¿dónde estoy? Estás perdido, porque tú pensaste, que tú sabías mejor, entonces, cuando ya por fin, después de que el GPS, o sea, Dios estuvo, dice y dice, que por acá no es, ya por fin, pones atención a lo que Dios te está diciendo, le guías, y le das a donde debes de ir, eso es dejarte guiar, pero tú tienes que conducir, tú tienes que darle al carro, porque Dios te puede estar dando señales, tras señales, tras señales, pero si no pones atención, y si no das acción, ahí te quedas estancado, y dices, Dios, ¿por qué no me escuchas? Sí te está hablando, el que no escucha es uno, entonces, eso es lo importante, y creo que para eso, como les comento, la vida va a ser por las buenas, o por las malas, por ejemplo, en mí, fue por las malas, yo tuve que caer en ese nivel de depresión y ansiedad, para soltar todo, porque para mí fue muy difícil dejar mi trabajo, tuve que dejar todo, tuve que rendirme, ok, yo no tengo el control, no sé a dónde voy, para poder escuchar esa voz, y para mí, la primera voz más clara, que Dios me dio, fue la certificación del doctor César Luzano, fue a mí, de verdad no puedo explicar lo que sentí en esa certificación, al yo estar ahí, como les comento, una de las, ayer había life coaches, había conductores, había autores, había personas muy calificadas, y yo como, ah, yo desempeada, hola, nada más soy estudiante de psicología, buenas tardes, y me encantó que la primera vez, la primera vez que nos tocó hacer una actividad, yo compartí eso mismo, estoy pasando por un momento muy oscuro, y cuando terminé, y eso siempre se lo voy a agradecer a Iván, porque Iván me dice, Cintia, tú dices que estás pasando por un momento muy oscuro en tu vida, más sin embargo, brillas en el escenario, ay, me dio muchas ganas de llorar, pero saben que no lloré, ya al tercer día sí lloré, al tercer día sí lloré mucho, pero fue por lo mismo, porque sentí como que, los pedazos de mí se unió, como que ya entendí quién era yo, y entendí mi valor, y entendí mi misión, y mi talento, entonces eso es lo que yo le llamo dejarse guiar, entonces para poder entender, cuál es la guía, y cuáles son los mensajes que Dios te está dando, suelta el ego, suelta el control, suelta el miedo, suelta las expectativas, y escuchar, y donde puedes encontrar mi libro, en Amazon lo puedes encontrar, pero si te gustaría que yo te mande un libro con un mensaje, déjame, mándame un mensaje, y te lo puedo mandar yo, muchas gracias, te regreso el micrófono, muchísimas gracias a ti corazón, por contestar todas estas preguntas, y hay otra pregunta más, que dice, de Oscar Paz, Cintia, ¿cuánto tiempo te llevó realizar tu libro? y también tenemos otra pregunta, de Karina Reynoso, que dice, Cintia, ¿hoy sientes, que lograste tus metas, o vas por más? Muchas gracias por las preguntas, igual, ¿sabes? La, para la primera pregunta, duré dos meses, duré dos meses, y te lo pone, para escribir mi libro, tuve una persona muy persistente, atrás de mí, Alejandro, muy persistente, atrás de mí, y eso es muy bueno, eso es muy bueno, porque a veces, cuando uno, porque créeme que es difícil, y más cuando hablas de tu vida, llegas al punto, en que te quedas, lo que estoy escribiendo, está bien, lo que estoy escribiendo, sí, vale la pena, y es lo bueno de tener, por ejemplo, conmigo Alejandro, siempre me estuvo apoyando, eso, Cintia, ¿cómo vas? Cintia, ¿cómo vas? Y fue una persona, que me estuvo apoyando, en el transcurso de escribir mi libro, para que se cumpla, en el tiempo que se dio, de haber cumplido, así que gracias, gracias Alejandro, y ahorita también, antes de, de la otra, de la otra, siguiente pregunta, quiero nomás tomar este poco tiempo, antes de que se me olvide, hablando de agradecimientos, quiero agradecer muchísimo, a mi familia, a mi esposo, Alejandro Luna, que es, él es, él es, él es mi mayor porrista, la verdad, él es de mi, mi esposo, Slash, es manager, él le hace de todo, ya hasta de seguridad, lo hizo, él siempre está ahí apoyándome, muchas, muchas gracias, de verdad, que sin tu apoyo, esto no había sido posible, no había sido, gracias a mi madre, a mi papá, a mi suero, a mi suero, a mis hermanos, a mis cuñados, a absolutamente toda mi familia, que muchas, muchas gracias por todo su apoyo, porque de verdad, sin esto, eso no me había pasado, y sobre todo a mis hijos, mis hijos, que les ha encantado todo este proceso, y sobre todo a mi niña, Sofía, ella se siente como que, ay, su mamá es una estrella, es fascinante, y claro, muchas gracias Iván, por haber aceptado ser mi progista, de verdad, de corazón, te lo, te lo agradezco muchísimo, y la otra pregunta, Dana, si me lo pudieras recordar, por favor, estoy acá andando al arte de mi vida. Claro que sí, aquí te recordamos todo lo que tú quieras, en cuestión de preguntas, mira, tenemos a Karina, que dice, hoy sientes que has logrado, tus metas, o vas por más. Voy por mucho, mucho más, eso es solo un paso, como les comento, apenas tengo nueve meses, realmente, concentrándome, en mi carrera, esto va, esto va para largo, Dios quiera que esto va a ser, ya mi carrera de vida, hasta el momento, en que yo ya no respire, quiero hacer esto, quiero llegar a hacer, a hacer más conferencias, quiero ir por todo el mundo, quiero, el ejemplo que dijo Fanny, las mujeres siempre hemos brillado, sí, las mujeres siempre hemos brillado, pero sí hay ciertas áreas, en donde la mujer, tiene que dejarse conocer más, y ser conferencista internacional, si es una de ellas, los más, los más populares, más famosos, son hombres, entonces, eso es a lo que, a lo que voy, de que yo quiero ser, quiero ser una de ellas, así que, no, ahorita la verdad, y ese le digo, le dije a Iván, es que siento que voy bien lento, y me dice, Cintia, nos acabas de empezar, así que no, esto todavía va a parar, me falta mucho, gracias a Dios, muy bien, corazón, bueno, pues así que nos unimos, todas con Cintia, vamos al poder, al poder femenino, todas con Cintia, hay otra pregunta, por aquí, y nos dice, ¿cuál fue tu mayor sacrificio, que tuviste que hacer, para hacer lo que ahora eres? Ah, por cierto, saludos desde Cabos, San Lucas. Cintia, muchas gracias, mi mayor sacrificio, es permitirme ser, vulnerable, ser auténtica, yo, de permitir que mi vida, sea un libro abierto, no es fácil, no es fácil, porque, pues, estás permitiendo, a múltiples personas, conocer uno de tus secretos, más íntimos, las cosas que, que has pasado, por tanto dolor, por tantos, por tus pensamientos negativos, de conocerte, esa parte oscura de ti, y por mucho tiempo, uno lo quiere, digo, por ejemplo, de John, yo por mucho tiempo, lo he querido ocultar, pero, lo bonito de permitir, de ser auténtico, de ser vulnerable, es que las personas, sí pueden conectar contigo, porque se dan cuenta, que no eres una persona perfecta, tienes problemas, y me identifico contigo, pero, sinceramente, fue lo más difícil, y llegó un punto, en que yo quería, agarrar, hacer, agarrar todo, lo que acabo, todo lo que escribí, y, y, y borrarlo, porque yo me dije, no, es que esto no, no está funcionando, y se los juro, en lo que es dejar, seguía, antes de dormir, esa noche, cuando estaba, estaba a punto de borrarlo, yo le dije a Dios, es mío, si usted piensa, que lo que estoy escribiendo, es lo correcto, deme un mensaje, y dímelo muy claro, por favor, me fui a dormir, y no les miento, a las tres de la mañana, me levanté, diciendo la palabra, sí, o sea, así o más claro, así o más claro, y pues, con mil dudas, y lo que sea, pero seguí escribiendo, y ahora estoy muy orgullosa, de lo que llegó a ser mi libro, gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti, bueno, Cintia, pues sin duda alguna, hemos adquirido, un gran conocimiento, de parte de ti, y toda nuestra gente, toda nuestra audiencia, que nos está contactando, por las redes sociales, así que bueno, pedimos una vez más, compartan, tomen la captura de pantalla, y mándenselo en un mensaje privado, a nuestra querida Cintia. Fanny, por ahí tenemos algo más, que compartir, algunos saludos, de parte de la audiencia, por favor. Buenas noches a todos, Oscar Paz, dice, Cintia, ¿cuál fue el mayor sacrificio, que tuviste que hacer, para lograr, para lograr lo, lo que ahora eres? Oh, por cierto, saludos desde Los Cabos, San Lucas, California, del sur de México. Este es Oscar, Oscar Paz, y también tenemos, de Sandra Garza, muchas bendiciones, a Cintia Luna, es un orgullo, en nuestra área. A ver, el señor Guillermo, dice que si le pueden contestar, la pregunta, de Barrueta, por favor. Si no me equivoco, es el de Cris, ¿verdad? Que estaba comentando, Gaby. A mí sí, perfecto, que dice, ¿cómo mantener, cómo mantenerte enfocado, en lo que quieres? que, pregunta de Cris, perfecto, ¿cómo mantenerte enfocado? Algo muy, muy importante, que yo tuve que aprender, no se trata de la motivación, se trata de entender, tu propósito de vida. Cuando tú entiendes, tu propósito de vida, no importa, quién o qué, te quiera tumbar, nada lo va a hacer, porque entiendes, por qué estás aquí. Cuando yo empecé, con todo eso, como les comento, todavía peleando, con la depresión, sí me pasó, cosas muy difíciles, y que si eso hubiera sido, en el pasado, que yo me hubiera sido, moviendo con la motivación, ahí se hubiera quedado, pero yo ahora, tengo un propósito, que aunque caiga, aunque ruda, aunque lo que sea, sacudo, y vamos, que es lo que sigue, porque yo sé, yo sé, yo tengo un propósito, que entregar, yo quiero, cuando yo sea, mi último día de esta vida, yo decirle a Dios, gracias por mi talento, yo no tengo más, que entregarle, porque no sé todo, yo quiero poder decirle a Dios, yo gracias, yo cumplí, con lo que usted quería de mí, entonces, eso es lo más importante, encuentra tu propósito, porque estás aquí, porque esa es la fuerza, más, más grande, porque te llegas, a la conexión interna, y no hay razón externa, serio, gracias. Muchísimas gracias, querida Cintia, bueno, ya escuchamos parte de lo que es, nuestra estrella, que está brillando, y suelta, y déjate guiar, tenemos más que compartir, y sabemos que hay más preguntas, vamos a compartirlas, más adelante, pero tenemos un tiempo aquí, que debemos de respetar, y por eso, les voy a dar ahora, para la participación, a nuestro equipo editorial, que nos está acompañando, vía virtual, y que todos tienen, algo que agradecer, y decirle, a nuestra querida Cintia, y vamos a empezar, por la participación, de nuestra querida, autora, escritora, entrenadora, de vida empresaria, y conferencista, Erika Gabriela Rivera, que nos saluda, desde Denver, Colorado, muy buenas noches, Gabi, bienvenida, hola, hola, buenas noches, yo estoy, súper feliz, emocionada, aquí tengo una fiesta, bueno, quisiera tener una fiesta, con Cintia, te felicito, hermosa, te acabo de conocer, unos meses, y ya, te siento parte de mi vida, te siento como una hermanita, chiquita, este, me inspiras, me, me llenas, de ese brillo, que tú tienes, y te felicito, por tu baby, que acabas de, que estamos ahorita lanzando, solamente quiero, agradecerte, primero que nada, verdad, por ser parte de, de mi proceso, igual, porque tú eres una fiesta, y yo soy una fiesta para ti, y también quiero desearte, que el éxito, que ya está en pie, sea cumplido, y que todas esas metas, y ese deseo, que tú tienes de ser, esa mujer, emprendedora, esa mujer conferencista, que ya lo visualizas, ya eres, ya eres eso, créetelo, lo eres, y bueno, pues, no sé qué decirte, yo quisiera que estuviéramos ahorita brindando, al mejor, solamente quiero decir que te amo, gracias por ser parte de mi vida, que Dios te bendiga, te felicito por tu familia, te felicito por todo lo que estás haciendo, gracias por ser siempre apoyo, y bueno, pues, estamos aquí, en el mismo, bien agradecida, cuentas conmigo, para lo que pueda, apoyarte, y bueno, pues, qué más te puedo decir, gracias, y felicidades por todo. Muchísimas gracias, Gaby, bueno, ahora vamos a pasar así, con otra gran mujer, que nos acompaña desde Nueva Jersey, ella es autora, escritora, entrenadora de vida, conferencista, empresaria, y terapeuta de RTC, y es Ana Meléndez, muy buenas noches, Ana, bienvenida. Muy buenas noches a todos, y muy agradecida con Cintia, por compartir toda esa experiencia, y desde que yo la vi, siempre le he dicho, Cintia, tú brillas, porque tu espíritu sobresale, y eso es lo bonito, yo me he conectado mucho con ella, porque ella tiene un espíritu, muy maravilloso, y es un ser de luz, también, y uno reconoce, esos seres de luces en la vida, y como seres de luces, vamos a tener que enfrentar, muchas cosas, para poder crecer, espiritualmente, y ella lo está sabiendo, ahorita, en este momento, cada día, ella se está autoconociendo, Dios le va a mandar, sus mensajes, le va a mandar sus momentos, y ella poco a poco, va a ir expandiendo, su espiritualidad, hasta llegar a hacer, una luz completa, en su totalidad, y de hecho, ya ella lo está haciendo, cada día más, y quiero decirle, que la quiero mucho, que le deseo, todo lo mejor, y siga brillando, porque usted, tiene luz propia, siga expandiéndose, y yo le deseo, todo lo mejor, y le doy muchas gracias, a Dios, por haberme puesto, en el camino, y por tener, ese ser de luz, al lado mío, para seguir, atiéndole luz, a otras personas, y puedan, guiarse en la vida, y de paso, bueno, agradecerle, a Iván, que la está apoyando, Iván, es un ser maravilloso, también, y eso es lo bonito, conectarnos, con la humanidad, no debemos perder, esa esencia, con Dios, y con la humanidad, recuerden, cada uno de ustedes, estamos aquí, para dar luz, amor, y resplandecerle, a otros, que están en la oscuridad, no estamos aquí, para opacar a nadie, estamos aquí, para que otros, puedan ver esa luz, que necesitan, y ustedes, emanen amor, de verdad, emanen amor, practiquenlo, practiquenlo, hasta que se convierta, en una realidad, en sus vidas, les amo, y les bendigo, Cintia, eres un ser divino, maravilloso, eres la creación, más hermosa, que Dios ha hecho, y cada criatura, es hermosa, así que, créaselo siempre, y siga, ese propósito, tan hermoso, bendiciones, gracias. Muchísimas gracias, querida Ana, ella es, una de las, parte del equipo, al igual que Gaby, que siempre nos están apoyando, y que siempre se aprende mucho, de ellas, tremendas, coaches, que nos están guiando, el día a día, pero aquí tenemos, una coach más, y ella nos acompaña, desde esta, Naila, en Nueva York, ella es autora, escritora y entrenadora de vida, al igual que conferencista, y ella es Fanny Reyes, muy buenas noches Fanny, bienvenida, y tiene el micrófono abierto. Buenas noches corazón, buenas noches Cintia, muchas felicidades, he tenido el privilegio, de leer tu libro, Suéltate y Déjate Guiar, es maravilloso, como compartes, realmente, siempre lo he dicho, y lo acabo de decir, tu brillo, traspasa la pantalla, tu energía es hermosa, que te puedo, ya el éxito lo tienes, corazón, y sé que vas a llegar muy lejos, muchísimas gracias, por estar en mi vida, siempre digo, que Dios manda a las personas indicadas, así que, felicidades corazón, Dios te bendice, ahora y siempre. Muchísimas gracias, querida Fanny, gracias por compartir, todos estos sentimientos, de parte del equipo editorial, pero también tenemos, a una persona más, importante, que nos acompaña, también, desde Denver, Colorado, ella es autora y escritora, y también, próximamente, nos va a compartir, lo que tiene, en las manos, muy buenas noches, Azucena Mancinas, bienvenida, y tiene el micrófono abierto. Hola Dana, buenas noches, hola Cintia, felicidades por tu libro, Ana Meléndez, Gaby, Fanny, Iván, Alejandro, todos, bueno yo les quiero mandar un saludo a todos, quiero darles las gracias por la invitación, esta es mi segunda participación, en este programa de transmisión virtual, y como dijo Cintia, hay que aventarnos sin miedo, porque yo la verdad, me palpita el corazón, estoy nerviosa, yo no tengo experiencia, pero como dijo Cintia, hay que aventarnos, y salga como salga, no, hay que poner lo mejor de nosotros, entonces aquí estoy, a Cintia, primero que nada, quiero decirte que, te admiro mucho, te felicito por tu libro, estuve escuchando con atención, todo lo que dijiste, y tienes una historia de vida maravillosa, me quedé muy impresionada, por lo que dijiste, que pasaste por depresión, alguien que te ve, así a simple vista en la pantalla, va a decir, como esa muchacha tuvo depresión, o sea, una mujer joven, guapa, con estilo, con tantas cosas, nunca te va a pasar en la vida, que tuvo depresión, entonces, eso me sacó a mi rienda, dije, como esta muchacha tuvo depresión, pero eres un gran ejemplo, en serio, porque yo sé de personas, que tienen depresión, y tienen que estar tomando antidepresivos, entonces, llega un punto en la vida, en que se pueden hacer adictos, a esos antidepresivos, y yo creo que, bueno, tu libro, lo voy a recomendar a 100%, igual que el de Gaby, el de Dana, los otros también, pero al estar escuchando tu historia, me di cuenta de la persona que eres, de esa fuerza que tienes interior, entonces, creo que vas a hacerte mucha ayuda, para esas mujeres, que por fuera, se ven tan bonitas, se ven tan alegres, jóvenes, pero no sabes, lo que traen adentro, entonces, tú eres un gran ejemplo de eso, te admiro por eso, y obviamente, que voy a recomendar tu libro, Suelta y Déjate Guiar, es un título muy bonito, porque es exactamente, como dice, suelta, es como déjate ir por el, por la corriente en el río, ¿no? Que te lleve la vida, claro, también poniéndole algunos frenos, tampoco que te lleve a cualquier lado, pero, te aseguro que voy a leer tu libro, para darte una mejor opinión, entonces, estoy aquí para felicitarte, y espero conocerte un día en persona, espero que estés en mi presentación también, y aprovecho de que la gente que me está escuchando en Arizona, pues recordarle que tu presentación es el 10 de julio, en Yuma, Arizona, de hecho, tengo algunos conocidos allá, y voy a recomendarles que vayan, y también quiero felicitarte, por ese logro personal como mujer, aparte de lo que hayas pasado, o sea, que te estés aventando cosas nuevas, que estés venciendo miedos, nervios, todo lo que venga, que lo estés venciendo, y sigas adelante, eres un gran ejemplo, sobre todo porque estás tan joven, y tienes un gran camino por recorrer todavía, y enseñarnos a muchas personas, que ya estamos todas mayorcitas, pero todavía queremos aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, mi felicitación va de todo corazón, con toda la sinceridad del mundo, y pues, fui requerida en esta transmisión también, para hablar un poquito de mi libro, porque mi presentación viene el 26 de julio, espero que todos ustedes puedan estar aquí, y quiero dar un agradecimiento especial, a mi prologuista Gaby Rivera, que la admiro mucho, que por ella hice este libro, entonces, un especial agradecimiento, y aquí viene mi libro también, mi libro muchos ya lo conocen, porque me la he pasado a hablar y hablé de él, entonces, se llama, belleza por dentro y por fuera, ¿ok? a lo mejor el título se oye muy, muy superficial, pero en realidad es algo muy profundo, porque a todas las mujeres, a todas las personas, hombres y mujeres, nos interesa cuidarnos, tanto interiormente, como exteriormente, y no vamos a decir que lo de afuera no importa, porque si no, pues no nos arreglaramos, ¿verdad? Entonces, tengo algo escrito, para no equivocarme, y mejor se lo voy a leer, así rapidito, para aprovechar el tiempo, ¿no? Hay que darle calidad al tiempo también. Mi propuesta en este libro, es una invitación, para que cada uno de ustedes, aprenda un poco más, acerca de cómo conocer, y equilibrar el cuerpo, controlar y dirigir los pensamientos, manejar con inteligencia, las emociones, valorar el silencio, y armonizar en el espíritu, entre otros temas de gran beneficio, hacer conciencia juntos, de la importancia de cultivar la belleza, desde nuestro interior, reflejándola en el exterior, a favor de una vida más sana y equilibrada, obteniendo con ello, los beneficios de transformarnos, y evolucionar, que pienso que es todo lo que, ustedes están promocionando, con estas transmisiones, y con sus libros, y con la editorial de Alejandro, que me quedó muy en claro, que sus libros son de autoayuda, son de motivación, y como dice Ana Meléndez, no estamos aquí, para sentirnos más que nadie, estamos aquí para dar luz, para dar ayuda, para aportar un granito de arena, a los demás, entonces, no somos ni mejores, ni peores que otras personas, simplemente estamos dando, un poquito de nosotros mismos, y aprovecho este espacio, para las personas que nos están viendo, y quieren animarse a contar su historia, quieren animarse a, bueno, yo digo su historia, pero a lo mejor a ellos les interesa contar poemas, o escribir algo como yo escribí, que no tiene nada que ver con mi historia personal, ¿verdad? O si quieren vivir esta experiencia, que estamos viviendo nosotros aquí, que para todas nosotras es algo así, wow, que no lo creemos, y es una experiencia muy bonita, que hacemos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, sentirse orgullosos de nosotros, y compartimos esa alegría con los demás, entonces las personas que nos están viendo, pues, que aprovechen esta oportunidad, y aprovechen de conocerlos, de mandarles mensajes, de preguntar cómo se escribe un libro, qué se necesita, y pues, aprovechar e invitarlos también, que este es un sueño para todos, que Alejandro tiene, bueno, conmigo se ha portado increíble, y con ustedes también, tiene muchas formas de ayudarlos, para que hagan su sueño realidad, o sea, no es algo imposible, ¿no? Eso me pasó a mí con, con la presentación de mi querida Gaby Rivera, que siempre la voy a andar presumiendo por ahí, y bueno, esa es toda mi aportación, hasta ahorita, yo voy a tener una transmisión virtual, el 26 de abril, va a ser en domingo, a las 9 de la noche, me imagino que vamos a estar todos, como estamos ahorita, y ahí los espero, espero que estén conectados, para explicarles un poquito más de mis temas, porque mis temas, quizás, y a simple vista, no van a ser muy fáciles de comprender, porque estoy hablando de la belleza, interior, emocional, mental, física, pero, quiero explicarles bien, porque el aspecto físico, es literalmente el aspecto físico, o sea, es esto que estás viendo, esto, no tiene nada que ver con emociones, ni con cosas mentales, voy a aprovechar esa transmisión, para hablar, más claramente, de mi idea, lo que quiero decir, y también quiero aprovechar, este espacio, para invitarlos el 26 de abril, espero que todos ustedes estén aquí, junto con Gaby Rivera, y también voy a tener los tickets a 30 dólares, les voy a regalar un libro, y una cena, y aparte, un pedazo de pastel, porque es cumpleaños de mi hijo, y ese es todo mi aporte, les doy muchas gracias, por haberme invitado, por haberme escuchado, y les cedo un micrófono. Muchísimas gracias, querida Azucena, Bueno, así que, agendas para el próximo domingo, a las 10 de la noche, hora de Nueva York, vamos a tener, una presentación, virtual, con nuestra, próxima, autora, escritora, Azucena Mancinas. Así, así que, antes de dar la despedida, con nuestra querida Cintia, vamos a darle el, espacio, a nuestro presidente, fundador de Alejandro C. Aguirre Publishing, Editorial Corp, el señor Alejandro Aguirre, muy buenas noches, señor Aguirre, bienvenida, y tiene el micrófono abierto. Me tienen en silencio, aquí no quieren que hable, buenas noches a todos, una vez más, bienvenidos, y bienvenidas, quiero agradecer, primeramente, a, todo el equipo editorial, que está conectado, en esta, transferencia, que estamos haciendo, simultánea, para todo el mundo, ya Adán ha mencionado, los nombres, nos honran con su presencia, también a Iván Mars, que también, pues nos está donando, su tiempo, para compartir con nuestra autora, Cintia Luna, a Alex también, su esposo de Cintia, a Cintia, la felicitamos, de parte de nuestro equipo editorial, gracias por compartir, con nosotros, y sobre todo, darnos tu confianza, y también, de parte de nuestro, gerente editorial en México, el señor Antonio Aguirre, te mandamos muchos besos, muchos abrazos, de parte de todo nuestro equipo, en México, Estados Unidos, y Canadá, sabemos que te vamos a ver, muy pronto, primeramente Dios, ya está agendado, está en intención, así se va a quedar, ya lo tenemos todo, reorganizado, y con el apoyo, de Dana Morales, que sabemos, que está siendo, pues en este caso, la moderadora, de esta transmisión, entonces, el viernes 10 de julio, amigos, no se les olvide, por favor, agenden, viernes 10 de julio, a las 5 de la tarde, vamos a estar presencialmente, con ustedes en Arizona, vamos a estar visitando su estado, también vamos a estar en California, en Chicago, en Denver, en Texas, vamos a llegar a Miami también, y aquí en Nueva York, y Nueva Jersey, así que para todos ustedes, por favor, agenden, acompañen a Cintia Luna, ya escucharon, esta magnífica presentación, y me imagino que ella, todo lo que está haciendo, lo está reorganizando, y también planificando, para que ustedes puedan asistir, entonces, ella tiene todavía, boletos disponibles, ¿verdad Cintia? Así es correcto. Ok, perfecto, bueno, entonces, hay boletos amigos, aprovechen la magna oportunidad, que Cintia nos está ofreciendo, y bueno, una vez más, les reitero mis agradecimientos, y a todas las personas, que nos escriben, de diferentes partes, de Estados Unidos, gracias por sus comentarios, y sus aportaciones, y las preguntas que tengan, no se les olvide, contactar directamente, a Cintia, y si quieren una copia del libro, directamente con ella, es mejor que se los dé la autora, y sobre todo, con el autógrafo, con la firma, eso es bien importante amigos, nos vemos próximamente, en Arizona, les mando un fuerte abrazo, Dana Morales, gracias, Fanny Reyes, también, que nos acompaña, desde, Estaten Island, aquí en Nueva York, quienes nos están apoyando, en estas transmisiones simultáneas, gracias por su apoyo, y a todo nuestro gran elenco, e invitados especiales, hasta luego, Muchísimas gracias, señor Alejandro, gracias por todo su apoyo, gracias, porque sí, gracias a él, nuestros sueños, se han cumplido, así que, antes de cerrar, esta magnífica presentación, vamos a dejar, a nuestra querida, Cintia Luna, que nos dé sus palabras, de despedida, y agradecimiento, aparte de que la tenemos, en la revista, Reingeniería Mental, Magazine, bimestral, así que allá, aparece también, ocupando el espacio, con nuestra revista, y honrándonos con su presencia, Cintia, te dejo para que te despidan, gracias, Dana, bueno, antes de despedirme, y antes de terminar, este, gran presentación virtual, quiero agradecer, a mis patrocinadores, a Diana Silva, que aparte de ser mi patrocinadora, también es una gran amiga, de muchos años, gracias a OnTrack Overhead Doors, gracias a JMBS Construction, que es el de mi papá, gracias al Comité de Bienestar, y gracias a Lashes, by Adriana, y, uno de los lugares, que más me encanta ir a comer, Sushi House, muchas, muchas gracias, a todos mis patrocinadores, de este, no, 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 es una misión, y, también recuerden, mándenme su, su fotito, de que, de que compartieron el like, para que sean parte de la rifa, que voy a hacer mañana, para un ganador, para dos boletos gratis, para el evento presencial, créanme, eso, estuvo muy bonito, pero, no tiene, no le llega, cuando es en persona, yo ya tuve el honor, de poder estar en un, en presencial, en la presentación, en persona, y es algo, increíble, es hermoso, 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 y no nomás para el actor, para las personas que están ahí, te motiva muchísimo, muchísimo, así que de verdad, es un cachito, de no crean que, porque ya estudiaron esto, ya miraron, no, realmente tienen que, y es el 10 de julio, es viernes, en el Holiday Inn, en Yuma, 29 dólares el boleto, incluye libro, y aperitivos, y de ahí se quiere, y after party, y también se puede, y no se le hace party, pero de verdad, y yo creo que más, lo que más a mí, yo quiero, lo que yo más, quiero de ese evento, es motivarlos a ustedes, porque sé que muchas personas, ahorita en esos momentos, están pasando por momentos muy difíciles, por momentos que a lo mejor, sus negocios, están a punto de cerrar, muchos de ustedes, no tienen trabajo, muchos de ustedes, están pasando por un momento muy difícil, y de verdad, yo quiero que, y que el dinero no sea una razón, para que no puedan ir, si no pueden ir, porque realmente no tienen dinero, por favor, déjenme saber, pueden ir gratuitamente, si esa es tu situación, ahora no me importa, y lo que quiero, es poder motivar, y tocar a muchos corazones, porque sé que de algo tan chiquito, de un evento, puede, a, inspirar eso, a que dejarte guiar, créanme, déjense guiar, yo, gracias a que me dejé guiar, he permitido hacer, todo esto, de mi libro, a hablar con, César Lozano, tener mi podcast, a que me han invitado, a otras conferencias, y a mucho, mucho más, solo por, dejarme guiar, y ser disciplinada, y puede ser nomás, un, un pequeño evento, un pequeño momento de tu vida, donde todo, empieza a cambiar, y eso, yo quiero que, que mi evento, sea para ustedes, y, por terminar, gracias también, a todos mis amigos, a todas mis amistades, a todos ustedes, que están aquí, conmigo, virtual, a Ana, Azucena, a Dan, Alejandro, Fanny, Lenny, Gabi, a Iván, muchas, muchas gracias, y a todos mis amigos, que me están escuchando, y mirando ahorita, gracias, hay personas, que yo nunca había conocido, en mi vida, personas extrañas, que se hicieron, amigos míos, gracias a esto, a personas, que, me han inspirado, me han permitido, también, hasta guiarlos, y han, han, han puesto en mí, su confianza, que es más hermoso, si yo he podido hacer esto, porque yo me he dejado guiar, imagínate, que puedes hacer tú, si tú te dejas guiar, así que suelta, y déjate guiar, muchas gracias, buenas noches, muchísimas gracias, querida, Cintia, así que ya saben, toda nuestra audiencia, suelten, y déjense guiar, y así, cerramos, esta magnífica, presentación, de parte de la editorial, Alejandro C. Aguirre, agradecemos su tiempo, y comprensión, en esta presentación, virtual, multiplataforma, de libro, suelta, y déjate guiar, encuentra tu propósito, de vida, de la gira inspiracional, Arizona 2020, que Dios me los bendiga, muy buenas noches, y hasta la próxima. ¡Gracias!